Esta es la radio, CDB Radio, motherfucker Tiempo ha pasado desde que te fuiste Y no sé cómo olvidarte tiempo Me diste vida y quedas sin aliento Y no supe aprovechar, no, no Ahora que te fuiste estoy bien solo Y me siento descaído y yo No me atrevo a preguntarte Dime cómo se borran tus labios Dime cómo yo lleno tu espacio Porque mi mente me arrastra Tu recuerdo no basta Sigo viviendo del pasado, mi amor No Me dijiste, al final te cumpliré Al final fallaste y qué Me dejaste y nunca te sorprendió Ahora me alimento del rencor Todo lo que se hará por amor Cómo lucharé contra el dolor Si al final me quedaré Y si nunca te juzgué Dime cómo se borran tus labios Dime cómo yo lleno tu espacio Porque mi mente me arrastra Tu recuerdo no basta Sigo viviendo del pasado, mi amor Sigo viviendo del pasado En un recuerdo que se debilita Al ver que no he encontrado una sonrisa más bonita Que la crema regalaba por hacer mi chiste bobo Y cuando te encontraste con el cuarto Y en el globo Y me tienes Tomando panador PM Para ver si cacho el sueño Y despierto a las 6 AM Desayuno, miro las noticias Y espero a que suene El ringtone de Camila Que también a mí me tiene O te tiene No sé si borraste mi foto Y el contacto con mi nombre Lo bloqueaste y no lo noto Mi corazón dice Ella no puede pichar De seguro está sin carga O es que no tiene señal Y así me engaño Y acostumbrado al daño Que causa y me provoca No escuchar tu regaño Una realidad que no es real Siento que pasan años Por cada minuto Que miro a mi lado Y te traigo Y me pregunto Si volverás Mi corazón sufriendo Porque ya no estás Y me pregunto Si volverás Mi corazón sufriendo Porque ya no estás Dime cómo se borran tus labios Dime cómo yo lleno tu espacio Porque mi mente me arrastra Tu recuerdo no basta Sigo viviendo del pasado Mi amor Baby Tu recuerdo no basta No Nada llena el pasión que deja Dile Dar quiero Dar quiero Dar quiero Dar quiero Díselo Edu Educando la tompa Blue, on fire music, hype music, besito, falso, el cello, bayona. Yeah, we back in town.